manejando todo el vídeo de comunicación, serlo, salir como los buenos. ¿Cuándo es? Pero ha caído el control de internet, pues, del control. El reglamento, las leyes, impone pagar los impuestos directamente con dinero bancario y no con algún otro producto. Así que hago obligado a la persona a conseguirlo vendiendo una parte de su producto y servicio, o sea, entregando algo de valor real a cambio de papeles bancario registrado con siempre menos valor real, hasta ninguno. Hace ya 40 años, exactamente el 71, cuando el presidente Nixon impidió la conversión del dólar en oro, no había suficiente respaldarlo, no había lo suficiente. En lugar de demandar el banco privado de la Federación Americana, lo institucionalizaron por los acuerdos de Beto Puntis. Y ahora la gran mayoría de las personas intercambian obieto, tiempo y sabiduría de valores reales por algo sin ningún valor real, o sea, dinero bancario. Si lo repito, lo repito de la vez porque es un pedazo de papel con copia arte, porque no se puede copiar, como una obra de arte, un grabado, un copia a una cuenta bancaria que solamente representa el acuerdo usurero de una muy poca persona dueña de los bancos. La gigantesca crisis económica mundial que el mundo está sufriendo no solo es debido a todo el sistema bancario internacional por falta de su dinero, sino es provocar el propósito. Con carencia de dinero bancario, las personas por comprarse los dinero de primera necesidad son obligadas a repartar sus propiedades y también lo hacen los estados por su riqueza. Licencia, playas, montañas, están vendiendo las romitas de donde yo vengo, están intentando. También están intentando vender islas en Grecia para pagar su dinero. Es un sistema fantástico. Así que lo mismo dueño de los bancos, en total silencio y respeto, están conquistando el mundo sin arma y violencia, sencillamente comprándolo, con pedazos de papel sin respaldo que ellos mismos imprimen y inúmeran su cuenta electrónica, manteniendo un control total de la información y educación. ¿Por qué hablar a la gente que está graduando de la economía sobre qué es el dinero? No lo sabe. ¿Alguna de quién es el dueño del Banco Central de México? No se sabe. Se sabe que es autónomo. Autónomo. Pero no todo está perdido. Al revés, con Internet cayó su control total. El hecho que estoy ahora aquí hablando en la universidad es una prueba. Darse cuenta de dónde se genera la enfermedad es el paso fundamental para empezar a sanarse. Empezamos en hacer, aceptar y difundir las gratuitas alternativas de dinero bancario. Para recuperar nuestra autonomía principalmente alimentaria energética. México ya está casilista. Europa, al contrario, está atrasadísima. ¿Sabía por qué había que empezar a, en lugar de llamar primer mundo en vías de desarrollo, había que llamarlo países explotadores y países explotados? O sea, esto es. Europa está disfrutando desde muchísimo. ¿Por qué México es imposible con toda la riqueza que tiene? Pero, bueno, por eso es un punto fantástico por qué México se puede partir muy bien. ¿Por qué tiene una riqueza allá? Y muchísima gente es joven. ¿Por qué allá en Europa está también atrasadísima desde el punto de vista de las personas? No hay niños. Y los niños que nacen son los inmigrantes del pueblo. Y Europa ya está... ¿Adiós? ¿Adiós? ¿A su casa? ¿Cuándo se van a comprar lo que quieren y el pueblo no aguantará más, decidirán estallar su crisis? Esta de la crisis es solo el inicio. El dinero bancario se desvalorará muchísimo. Y a ellos que la provocan la crisis no les pasará claramente nada. O sea, imprimirán el nuevo. En lugar del dólar ya se habla del ámero. Pero a ti, si tu futuro es basado solamente en este dinero bancario, cuidado. ¿Sabes hacer algo útil que la colectividad es dispuesta a intercambiar? ¿Viviste pensando siempre en tu interés en igual o peor? ¿Trabajaste contra el pueblo? Mucho cuidado a quedarte sin una alternativa al dinero bancario. Y aquí todas las personas que están trabajando voluntariamente, o ya de eso de tener confianza y de regalarla, ahora van a estar muy adelantadas. La gente que tiene dinero y es acostumbrada a manejar todo con dinero. Porque esto ya pasó, ¿verdad? En 1929, la crisis del 1929. Mi bisabuela perdió todo lo que tenía en el banco. No es real, no es fantasiencia. Va a pasar, como en Argentina, no es que cabra el banco, solo cierra. No puedes sacar dinero del banco. ¿Qué sabe hacer útil para la colectividad? Nada. Solo pensaste en ti, en... Por eso, voluntariado. Por el que dile que pueda poner... Ah, me he perdido una pedaza. Así que entraba en el argumento. Un tiempo justo. Por el que estoy conmigo. Entraba en el argumento porque la alternativa gratuita existe. Suya alternativa gratuita. La frase de Henry Ford aclara muy bien la situación. Si las personas entendían cómo funciona el sistema monetario, hoy mismo empezaría la revolución. Y la potencia del pueblo, si solo tomaría conciencia, si el pueblo tomaría... Dase cuenta que el diálogo moderno marcaría es realmente un acuerdo, un puesto, significa preguntarse, ¿es posible hacer otro acuerdo sin los bancos? Para increíble que pueda parecer, la respuesta es sí. Sí se puede. Somos nosotros los dueños de la orquesta real, así que podemos inventarnos otros acuerdos y otros papeles de crédito. Y también un día decidir de no respetar los acuerdos de los marqueros. O sea, rechazando su dinero manchado de muchísimas salidas, ¿sí? La creación de otro dinero, pero no es el único camino, hay varios. Porque ya la reducción del uso del dinero bancario con el don y la reciprocidad, abre otros caminos para salir de su maldita e invisible esclavitud. Esclavitud esta que estamos viviendo, que es peor de la de siglos pasados. Porque en el siglo pasado, el escravo, o sea, se enfermaba, o se estaba lloviendo, o se había problemas, o tenía hijos, había que pagarlo, o sea, no es que lo matara, y lo hubiera... Ahora no, o sea, si uno no se enferma o no puede trabajar, cambio, o sea, llega otro, o lo paga menos. Así que, de casualidad, lo que promovieron más el fin de la escritud fueron los ingleses. Entonces, porque ahora habían inventado la revolución industrial, tenían personas, tenían necesidad de asalariado. Y, ¿qué asalariado que lo paga con papeles que tú edifiquen? O sea, es mucho mejor que darle de comida a una persona, tiene que darle a un escravo, tiene que darle a la riqueza real. A nosotros nos dan pedazos de papel, y si uno se enferma, o sea, es increíble. Pero con Internet, los ombraños, ha caído este control total. Por eso, yo, en el 2001 ya me di cuenta que era una... no era real la opción del 11 de septiembre. Pero hasta el 2005, que encontré algo en Internet que decía lo mismo, ya me había callado en decirlo, no, a mí me va a ser loco. Pero sí, así que... y también todo el atajo a Facebook. No, Facebook es una potencia increíble. Y también el hecho de que estamos dispuestos a dejar nuestros derechos. Hay que darse cuenta, que en final no es eso. ¿Por qué tenemos que luchar por todos los derechos de autor? Si los compartimos... A nosotros no nos parece... Eso es la de arriba que no quiere, que quiere someter a los resultados humanos. Así que, el don y la reciprocidad. La nuestra civilidad, la cultura occidental, nos hace llevar a considerar el don, principalmente como regalo de cumpleaños o de Navidad. Puro consumismo. Para la definición de Shabbat, el espíritu del dar, en cualquier vez, cualquier suministro de bienes o servicios, prestados sin garantía de retorno, con el fin de crear, mantener el vínculo social. ¿Por qué estamos hablando de tejido social? Y los proyectos regalados y intercambiados tienen algo de mágico. Mucho más de lo que comprarlo con dinero. El gusto del donar es equiparado más grande del gusto del civil. Aunque muchas veces se vuelve reciprocidad. ¿Por qué es solo la diferencia del periodo de tiempo en que el círculo se cierre? Entre los dos momentos a definir don y reciprocidad. Yo regalo algo, pero si en un año después me vuelve otras cosas. Era imposible más que regalo. Y, sobre todo, esta fue mi larga experiencia de voluntariado en la Asociación Universitaria del Afonso del Network, que es mi familia. Y en Chiapas, en contacto directo con los editores maya, de gráfica maya, sobre todo con el maestro Antún, que me ha demostrado en varios años la increíble relación entre don y reciprocidad. ¿Por qué yo he venido por dar? Porque mi abuela me dijo, haz calidad. Así, por compromiso con mi abuela yo vine. Pero he recibido muchísimo. Así que, sigo dando, porque al final se le sigue. Y por eso ya es un gusto estar aquí. Estamos muy emocionados, mi español, mi gusto. Pero el argumento no es así sencillo. Por eso, compartir, continuar y corregir. Es un trabajo que hay que continuar. Es como si la economía cambió de lengua. Pensamos que la economía es solo una lengua, pero la economía tiene otra lengua. Hay que empezar a ver la economía como otra lengua. No es que el primer día se aprende una lengua extranjera. Pero sí se puede aprender a la otra lengua de la economía. Que la economía es vinculada a la relación social. No son separadas las cosas. No se puede separar la economía de las relaciones sociales. No se puede. Lo han conseguido hacer. Pero hay que, son involucradas. Por eso también el pagar una cosa. A tu hermano la vende la cosa a mil o precios. A tu padre le vende el mil o precios. A tu amigo, no. El precio lo cambia. Son todas las relaciones sociales que no han convencido a materializar en hacer todo esto en un instrumento en un instrumento que ellos tienen monopolio. Pero es un instrumento que nosotros respaldamos. Así que podemos hacer otro. Si quien respaldamos esto, no, respaldamos otro. Si el Estado es una asociación del Estado. Hay que darse cuenta que el Estado no es algo así. Y es una asociación de personas con su mesa directiva. Y ¿qué da un modo de la asociación? Si el dinero no respalda el Estado, es del Estado, los pesos. Ah, que circulen este. Que circulen. Es un dinero creado del pueblo en una asociación sin fina de lucro. Y está funcionando. Y, pero no es solo la única solución del dinero. Por eso hay que superar el recupero de la don, es responsabilidad. Y también, así también, valores que se están perdiendo, pero que, con alguna buena excepción, como la red tianguistri de la Universidad Obrera que se está creando en estos meses, con el maestro Dueñas, de hace seis años que está en este proyecto. Pero como muchísimas personas que se están involucrando, así que en el DF, esta isla particular de México, donde no hay criminalidad, se puede salir. Hay que aprovecharlo hasta que se puede. Y el trueque, otro cambio, otro camino, basado también en la reducción del uso del dinero bancario, es el intercambio directo de dos personas, con el trueque, que no, que no le necesitan mucha explicación, solo que se tiene que dignificar, y recordar que el dinero surge de ayuda al trueque, cuando no es posible, y no al revés. O sea, el trueque es dignificado. Y en Europa se piensa que regresar a la época del don, de la reciprocidad, el trueque, sería regresar a las barbares. Lo dicen por desinformación, y sin saber que los mayas vivieron prácticamente así. Y para rendirle justicia, y demostrar lo que se puede hacer con otra economía, citaré una parte del libro, Calendario Maya de Edward, que habrá de la Liga Maya, o el temor del 95, que lo hice también en mi tesis. Que es, la otra economía, y consiguió los antepasados, fueron maestros de la matemática, de la ingeniería, midieron la Tierra y el Cosmo, filosofaron sobre todo lo que lo redoraba, crearon arquitectura, simularon la forma divina del Universo, desviaron las aguas, enamoraron de la genética, pintaron sus gigantescos muros, moldearon la piedra, inventaron el papel y la escritura, y basaron los cuerpos de las mujeres y hombres señalados, elevaron la productividad de la Tierra, hicieron grandes carreteras cementadas, cortaron los cierros, levantaron los filámines, establecieron mercados en plazas soleadas, bajo gigantescas secas, conocieron los cursos del agua del Caribe, del Pacífico y Atlántico, navegaron por sus ríos, erigieron grandes ciudades, inventaron el ser, dieron valoración a los signos por su posición, amastaron el calcio, crearon deportes, fueron maestros de teatro, de la música, inventaron el tour, la quimia, crearon a mano a marinos, a su padre, hijo del maíz, respetaron el hombre y la mujer, convivieron con las ideas alejadas, defendieron el medio ambiente, desarrollaron la metalurgía, incursionaron en la química, la física y muchas otras cosas más. Pero siempre lo hicieron sin olvidar, honorar su espiritualidad y la energía cósmica. No hay método científico materialista en nuestro ambiente. Llegamos a la ciencia, a la técnica y al arte, por el camino más fácil, el camino del misticismo. Intentamos a la divinidad como el espíritu, lleno de energía, que se transforme en materia y como materia, que a su vez se convierte en espíritu. Nosotros, los europeos, fueron o somos todavía, los verdaderos árbados. Y pido disculpas. Otra grande alternativa son los tres de trabajo en hora, sin interés. Claramente todo esto hay que hacer una tonelada sin interés. Pero hay un taller de fuerte y tres, de una a tres. Así que, y algunos quedaron los bancos de tiempo, pero la mayoría nos han dado realmente cuenta de su increíble potencia, ya que se piensa en el tiempo libre. Pero no solo, pero con solo el hecho de cambiarle el nombre, banco de trabajo, se puede entender la posibilidad que se tiene para reducir el gravísimo que no es el problema de desempleo. La gran falta de trabajo que padecemos ahora es debida a la gran falta de retribución del trabajo. Restribuyamos con crédito de trabajo, el valor de una hora de trabajo, porque el trabajo apunta. Piensa en toda la gran necesidad que padece el pueblo. Son todas posibilidades de trabajo para quien lo sabe que pueden hacerlo. Sin hablar de arreglar y limpiar la carretera y también hay que dignificar cómo trabajo toda la resistencia civil al mal gobierno y el gran esfuerzo para concretizar, concientizar y unificar el pueblo. Así que esto, vamos. Si por ejemplo todo esto, porque todo lo que estoy haciendo aquí, yo, que no estoy ganando nada, allá con la cultura occidental yo he visto como un vago mantenido en paz. Esta es mi reputación allá de algo rojo. Pero ahora con la conferencia sí puede ser de cambio. Y de los bancos que hicieron una revista de la Universidad de Sonora, funciona el banco de trabajo. El dinero no es más que un acuerdo de la comunidad para usar algo como medio de intercambio. Los créditos de trabajo son un nuevo tipo de moneda y en consecuencia ¿Por qué estamos hablando de Italia pero no con un vídeo? ¿Por qué? La gran diferencia entre monedas alternativas es ilimitada y limitada sobre la realidad monetaria. porque sea el banco del tiempo o el banco del trabajo como llamo yo o las experiencias mexicanas La diferencia sustancial es es crear mucho o no mucho dinero porque la mayoría de los bancos de la moneda complementaria es que no crean muchas de estas monedas se limitan a darla al momento en que se registran las personas pero no crean proyectos ¿Quién trabaja por esto? Le vamos a dar esto ¿Por qué no estamos cuidando de crisis? ¿Por qué no hay dinero que circula? Pero el dinero representa los productos los servicios que sabemos hacer así que si no hay estos papelitos lo hacemos es como si fueran al metro y no pueden entrar en el metro tenemos para comprar en el metro el metro está funcionando pero no nos dejan entrar porque no nos pueden dar el papelito el boleto hace otro boleto deja que entrar y compre me deja que entrar sin boleto no o sea la situación es cifra porque nosotros tenemos el dinero para comprar el boleto que es tenemos la sabiduría los productos pero nos falta el boleto entonces hacemos otro boleto porque es una crisis planeada planeada se están desacando toda la riqueza de todas las naciones del mundo para sacar dinero de la circulación así que la gente constricta obligada a vender sus propiedades que los estados islas tierras están invadiendo sin armas y aquí ahora la experiencia no es solo en Italia que se colegas en las cosas también aquí hay el trado que tiene 16 años pero el más famoso es el Tumi de Veracruz este es un servicio de televisión del 12 de enero conozco a esta alternativa de intercambio comercial en la zona de Espinal en Toto Naco más que una moneda el Tumi que significa dinero en Toto Naco se ha convertido en un instrumento de intercambio entre 80 productores del municipio de Espinal Veracruz para facilitar el tráfico de mercancías Funciona entre un grupo de productivistas que somos alrededor de un poquito más de 80 que nos hemos puesto de acuerdo en recibirlo y que todos somos productores un poco también esa característica no tiene Tumi o no lo recibe inicialmente un consumidor sino todos los que lo reciben son productores con esto se pretende fortalecer la economía de los participantes pues los Tumi no salen del municipio ya que perderían su valor en cualquier otro lugar la iniciativa nace de varias organizaciones de la región y la Universidad de la Cruzana Intercultural para motivar otras formas de intercambio de vida en la comunidad y en la región del Totonacapan ya hay toda una estructura organizativa que nos permite hacer esto el Tumi nace en septiembre pero se funda en toda una estructura organizativa que la gente ya tiene y una red de intercambio que ya se tiene actualmente circulan billetes de 5, 10 y 20 de Tumi pero próximamente circularán billetes de un Tumi para intercambiarlos por servicios de menor valor en el proyecto participan propietarios con una gama de negocios como carnicerías tiendas de abarrotes servicios de internet restaurantes farmacias y consultorios médicos entre muchos otros ellos vienen a comprar cualquier producto que es jabón azúcar galletas aceite y juntan la cantidad de 100 pesos dan 20 de Tumi dan por ejemplo de 100 pesos dan 80 pesos en efectivo y los 20 de Tumi el número de participantes en el proyecto podrá aumentar en los próximos meses y con esto el tiraje de billetes y sus denominaciones actualmente el circulante es de 500 Tumi por socio con el Tumi que siempre está circulando entre nosotros y nunca se acaba por eso decimos que el dinero es sustentable porque no se acaba Miguel Ángel Rosales en la cámara atiende Jesús García noticieros de Elisa el pago de México lo demandó diciendo que está haciendo dinero pero no está haciendo dinero porque está haciendo vale de descuento solo hay que cambiarle el nombre y seguro se queda en la legalidad muy bien pues un aplauso a los dos oyentes por favor ya más cuando está dando muestra de las contradicciones y los absurdos de los que puede llegar a generar el mismo dinero y se retroalimenta precisamente con esta participación del profesor Carvajal pasemos ahora a una serie de preguntas algún alguien participante que sea tres o bloque primero tres responden y otras tres así que primero por acá por favor alguien se puede pasar el micrófono yo hablo bastante fuerte ¿se escucha? sí hola ¿qué tal? yo soy Daniel Hernández del movimiento SciGuides y yo tengo una propuesta o más bien una pregunta es verdad que se sabe todas las propuestas que tenemos hacia el sistema de mercado actual pero no hay capacitación no todas las personas aquí somos apenas unos 50 60 personas cuando deberían ser millones de personas los que suben este tipo de detalles y aún no es así entonces ¿qué propuestas hay para que esto se vuelva cada vez masivo? porque aquí somos intelectuales universitarios venimos a discutir escuchamos y cada quien hace lo que puede su rento de edad desde tu casa no es suficiente necesitamos hacer algo masivamente ¿qué propuestas hay? ¿alguien más? ¿otras dos preguntas? bueno yo ah también esta experiencia del dinero alternativo veo que es muy factible y tiene mucho sentido por ejemplo en comunidades de productores donde no están tan ligados a la economía de mercado y a los circuitos financieros sin embargo nosotros por ejemplo que estamos tan atravesados por la circulación de dinero monetario bancario ¿cómo hacer para depender cada vez menos de ese dinero monetario nosotros en un contexto urbano que no producimos realmente nada tangible que lo que producimos es trabajo intangible digamos trabajo y servicio por llamarlo de alguna manera ¿cómo hacer para depender menos de este dinero monetario bancario? aquí he llegado bien en la página primero había que registrarse con el tránsito aquí en el DF no hay solo una moneda hay el Tlaloc el Romita el Mexica y creo que también están haciendo otra así que ya para si hay que por eso me acuerdo el movimiento 15 de mayo o la 15 de octubre es que mucha gente se ha juntado y se ha dado cuenta de otras posibilidades porque ya eso de pensar que el dinero no es el único bancario es el peor de todos ya te abre así que empiecen a ir en internet en internet hay muchísima información y después hagan las cosas prácticas escribes o también empiecen ustedes un grupo porque para ser un banco de tiempo y crearlo no necesita nada viste la regla del banco de tiempo es un banco de trabajo para darle más valor inscribirse y después buscar todas las diferentes posibilidades de trabajo porque también hacer un mandado uno dice que no sabe hacer nada pero uno ya conoce el jefe ya puede hay gente que puede llegar de afuera viene de afuera yo te ofrezco tres de acompañado a subir al metro ¿a qué la gente puede perderse en el Distrito Federal? y es muy fácil perderse comprar algo hacer un mandado ir al médico hay muchísimas cosas que pueden ofrecer a los demás ya en el tiempo ya en la misma compañía porque allá en Europa se está sufriendo ahora la cosa que se padece más es la soledad mucha gente tiene dinero de jubilación pero están solos en casa su hijo ya vive en afuera ya no tiene tiempo y es increíble como la soledad se ha vuelto un súper problema ya cosa que aquí en México con toda la gente que hay todos los jóvenes afortunadamente pero si las cosas que se pueden hacer son miles y los office y también empezar a hacer jardines jardines en las mismas ciudades Barcelona se está desarrollando muy bien los techos están haciendo muchísimo hortaliza no las cosas si aprovecho también para invitar a todos a la bolsa de valores donde la estamos ocupando hace ocho días y esta mañana despertaron a las siete porque había muchos federales no granaderos porque ¿qué pasa? no están llegando manifestaciones muy agresivas llegaron los departamentos tranquilamente y ellos están dando 200 granaderos a rodearse ellos tienen más miedo hay que darse cuenta de estos no hay que tener miedo o sea no tenemos me das cuenta que el miedo ellos lo tienen mucho más porque si se descubrió el engaño rechazamos el dinero y creamos otra asociación otro Estado pero mejor no decirlo así claramente cuanto a la otra pregunta yo creo que estos foros deberían convocar a más gente pero es lo que decía al principio en nuestras sociedades pues un 80% son individualistas es un tipo de foros que no les va a interesar entonces ¿cómo encontrar ese otro 20% en lugares muy específicos como en este caso trabajo social que es una como les decía hace rato una carrera interdisciplinaria con un enfoque plenamente social yo lo que haría sería pues invitar a los trabajadores sociales a que si les gusta la idea de las cooperativas de las normas alternativas hicieran la discusión en las comunidades en las que están haciendo sus prácticas o sus trabajos y ese sería pues como que un compromiso ¿no? el dar como decía el compañero dar y recibir es algo que no tiene precio y yo creo que mucho de eso está en cómo hacer crecer las cosas si yo creo pues entonces todos los espacios que haya voy a ocuparlos o voy a estar para platicar de lo que yo estoy convencido y yo creo que hay que luchar para que estos proyectos alternativos pues dejen de ser alternativos y se vuelvan una verdadera alternativa a lo que está pasando porque si no vamos a tener que esperar a que nos acuda la sociedad como una crisis y entonces cuando ya nos quedemos sin trabajo sin dinero pues a ver qué hacemos yo creo que hay que empezar y bueno pues todos los espacios que se puedan todos nosotros por ejemplo en la OACM yo también soy profesor aquí estamos trabajando con el sindicato de la UAM y estamos dando un curso de cooperativismo de autogestión cooperativa en el sindicato y pues ahí se convocó mucha gente porque el sindicato tenía mucho poder de convocación se hicieron muchos postes y todo en cambio en nuestra universidad la OACM no hay dinero para postes no hay dinero para nada y entonces pues por más que nosotros demos cursos gratuitos pues no no convocamos a la gente porque no hay muchos medios para poder hacerlo entonces yo digo que pues bueno hay que asociarse con otros también entonces entre más seamos pues yo creo que los recursos se reparten mejor muy bien ¿alguna otra pregunta? por favor básicamente tiene que ver con un esquema que también se está trabajando aquí en el distrito federal que es una moneda alternativa es un vale de doble denominación ahorita hay 500 microempresas afiliadas entonces ese tipo de esquemas los queremos replicar y hacer alianzas con ese tipo de modelos que con Luis López se están empezando a establecer esos mecanismos para poder hacer un esquema masivo básicamente tiene que ver con la embestida del sistema lo estamos viendo con la ley de cooperativismo y en el caso de la ley de arce la ley de economía social y solidaria pues son esquemas que nos pueden retrasar otra generación en la reconceptualización de la economía social eso porque de alguna manera la academia la investigación y los actores sociales de alguna manera no han trabajado en conjunto para poder articularse y poder crear proyectos sustentables y permanentes entonces si tiene que ver mucho con lo cual es la moneda tradicional simplemente es un convencionalismo como la opción en Veracruz o en Ratlano simplemente es un grupo de gentes de microempresas puede haber en el caso de nosotros hay médicos hay optometristas hay treiboleras inclusive hay una gama de productos y servicios que son bajo un esquema de transición una economía mixta que de alguna manera te permite complementar tus ingresos que tienes promedios estables mensuales entonces si tú creas las comerciales de 10 mil pesos mensuales pues tienes una manera alternativa que en función de tu tiempo y de todos tus servicios lo puedes complementar con ese intercambio y con ese convencionalismo de que con esa moneda pues todos se ponen de acuerdo de no especular el producto y de sí intercambiarlo inclusive con algunos proyectos en otros estados nosotros les compramos productos y de esa cantidad de productos se aportan un 5% a un banco común entonces todos los proyectos que pueden ser invernaderos pueden ser cárnicos pueden ser X esa sobreproducción se puede ir a ese esquema entonces ahí es donde sí se podría realmente sustentar un esquema dinámico y la otra sería complemento la tecnología para promover a través de la tecnología y herramientas tecnológicas en el caso de nosotros muchos de los proyectos iniciamos la intervención de los modelos de los proyectos con análisis tecnográfico profundo resoluciones sistémicas constelaciones familiares todas las áreas de metodologías que nos permiten identificar y diagnosticar bien los territorios y las comunidades los proyectos para realmente primero trabajar conflictos territoriales y de la gente como mencionaba bien Nacho en ese sentido pues en las urnas vemos esos porcentajes un individualismo una dinámica de relación entre el grupo de valores que es muy individualista entonces el otro esquema es real es viable somos la mayoría pero hay que conocerlo y hay que ver qué metodologías establecer para poderlas pues de alguna manera consolidar hay que vencer el miedo de crear dinero porque la mayoría digo que tiene limitada soberanía monetaria ya un dato desde en cuanto desde 2007 a 2010 la federal reserve ha regalado la cantidad de 16 millones de dólares a un millón de personas y la pregunta ¿a quién lo ha regalado? Citigroup Morgan Stanley Merrin Lynch Bank of America Bank of America Bank of America P&E B&E 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 Goldman Sachs Royal Bank of Scotland JP Morgan Deutsche Bank UBS Credit Suisse Lehman Brothers Bank of Scotland MB Paris Le ha regalado dinero porque la federal reserve lo crea de banal y así lo que se está proyectando con esta para que se vuelva un dinero sin interés un dinero que puede ser una medida de valor es algo que la red la loca también sintetizados en una hoja en una imagen antes en Europa porque descubriendo que aquí nunca pensaron que la tierra que se soldaba vuelta alrededor de la tierra siempre pensaron que siempre han pensado que la tierra da vuelta al sol pero allá en Europa pensamos que el sol da vuelta a nosotros así que ahora en lugar de que la gente no debería circular en torno del dinero sino que el dinero que debe circular para la gente así que se trata de una otra revolución copernical es la UNAM que tiene el copérnico en las paredes es perfecto en un lugar para que se empiece y que sea un vino oye que estético que sabe porque los jóvenes son los mejores lo mejor que pueden querer porque no tienen nada que perder porque la gente adulta tiene que admitir me equivoqué toda una vida a pesar de dinero y también ellos tienen dinero en el banco el dinero bancario así que algo van a perder si cae el sistema bancario nosotros que no tenemos dinero yo soy sin miedo y sin dinero así es así que si quitamos el sistema bancario el sistema se cae si distribuimos los bancos todos los sistemas se vienen para abajo hay que entender también las condiciones que crea eso por eso hay que crear ya formas alternativas porque la persona puede intercambiar productos se va a hacer el caos y va a llegar no es seguro porque dinero para pagar el interés no hay es matemática la cosa y ellos están creando también inchando bien la crisis en Grecia donde son solo 11 millones de personas para que los 60 millones de italianos los 80 animales los franceses sean un poco más callados porque es una crisis global así que hay que renunciar hay que renunciar hay que hacer renuncia porque sí que lo están todo creando en la crisis la crearon ellas ellos es absurda es planeada y es absurda pero es planeada perfecto para ellos que se puedan comprar en los 29-30 hay que darse cuenta se compraron todos súper barato porque la gente estaba vendiendo no tenían y ellos pam pam lo que vaya a 20 millones de dólares lo compraron a uno tan 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 y lo quieren hacer ahora también porque en los 2012 diciembre de 2012 está llegando y hay versiones que la temperatura bajará mucho por dos meses sin sol no sé se van a estar construyendo búnker así que quieren comprarse espacios para construir su búnker y si pasa esto ya están listos México es un lugar interesante el hombre hijo del universo México yo pienso que para trabajo social no nada más el cooperativismo la economía social y solidaria sería un mecanismo muy importante para que ustedes lo organizan pues porque ustedes son gente que tiene contacto con comunidades en comunidades hay muchas carencias y esas carencias pueden ser solucionadas a través de la moneda alternativa de las cooperativas de el comercio justo el consumo responsable de redes sociales entonces yo cuando llegué aquí a la escuela de la sociedad había la materia en el último semestre de cooperativismo entonces había que a lo mejor rescatarla o proponer un diplomado yo ya a nivel intersemestral ya di un curso